tengo la curiosidad de pasar todo allí por esta montaña a ver cómo estás y puedes ver voy a pasar por aquí sobre este palo a ver si no me caigo y es que está bien macizo no mira mira cómo se mira para allá que se quebrara imagínense cómo quedaría yo por acá solo voy a ver si puedo pasar todo para allá voy a ver si puedo pasar aquí miren las raíces de ese palo como están ahí bien a ver qué se puede haber ahí ya estoy encaneando yo aquí pardí ve 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 ah no pero creo que va a ser mejor idea pasar por ahí ve esto es un palo de saber qué palo es este Como que fueran chipilines Vamos a ver que chipilines se miran Pero no son chipilines Mira, mira Mira y al final si logran pasar Vamos a meter por aquí Aquí no hay camino Mira cuánta leña hay aquí Para hacerse las tortillas Mira Para cocinar Está larga esta montaña para allá Mira No me había dado cuenta Mira Mira cómo se miran Las asas de este árbol Mira todo como se miran para allá Ay Dios, si este palito estuviera ahí cerca a mi casa Olvídate que lo dejaría Un mipante de leña viene saldo Jamás de mipante Que es bastante leña, mira Bastante leña hay aquí para allá, mira No me había dado cuenta Y quisiera ver todos esos animales Pero fíjate que miran los árboles Y casi no se miran por todas estas montañas Pero es algo bonito que puedes apreciar Estar adentro de aquí de la montaña Escuchar todo el río de esto O a qué bella de la naturaleza Bueno, no sé cómo decirla pues Es algo pues Un poquito de como de terror y miedo No sé por el río Aunque es la naturaleza Pero no sé Ando aquí pero No te creas que me siento un poco así Bien, bien Pero bueno Voy a seguir a darle Mira aquí dentro del bosque Lo que hace la naturaleza Todo este Este palo de aquí Que se miran bien fuertes Pero por dentro están También este Bien podridos Mira Imagínate yo así Subiéndome en el palo Si másito me Me caigo Ah, pero no, no creo Mira cómo están Mira No, pero Ah, qué buena Me siente por aquí A ver si escuchan los pajaritos Por ahí se oye uno, oiga ¿Oiga? Ahí se oye un pajarito Ajá Ahí se oye otro Aquí vamos a salir todos Arriba Vamos a ver Ya tenía Tenía días De venir Tenía Bastantes días De De querer venir A meterme aquí A toda esta montaña Y hasta el fin Que Ahora sí Lo pude lograr Mira Mira aquí quizás Algún animal pasa A ver qué Es como un caminito Pero Pero aquí no No camina nadie Pues como que Fueron Animales Los que pasan acá Pero saber qué clase de animal Mira Saber En las noches Saber qué animales Oh sí Mira yo pensé Yo pensando Que yo era el único Que pasaba por acá Y no Mira Ahí está un Un envase de cerveza Un envase Un envase de cerveza Del De ese Un envase de cerveza De ese de Victoria Mira 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 Aquí están Aquí están Como Donde duermen Los animalitos Ahí Ahí se meten Quizás No queremos Molestar a nadie Ningún Animalito Yo pensando Que solo yo Era el único Que pasaba acá Pero no Pero mira Cómo se miran Estos caminos Ah mira Mira lo que Es Ahí está En ese caminito Se pasan Los animales Todo hasta ahí arriba Pero a ver Hasta dónde Hasta dónde Llega ese camino Yo aquí para arriba Voy a Voy a salir En medio De todo esto Que No se puede caminar Pero Yo que voy a hacer brecha Aquí me voy Yo aquí me voy Aquí me voy a pasar Aquí no hay camino Aquí yo voy a hacer Este camino Aquí no hay nada Hasta aquí Que viene a salir Aquí esta parte Clara Donde no hay nada Aquí no hay nada La verdad Es que está bien bonito Acá Mira De todo para allá Hay caminos Mira Todo para allá Bastante caminos Yo me pregunto Siempre Qué clase De animales Pasarán aquí En la noche Está bueno De un día De venir A ver A quedarse Un día Aquí en la noche Para venir A ver Qué animales Pasan por acá Bueno mis amigos Yo los voy a dejar Aquí ya me encontré Aquí hay un paso Pero voy a Voy a hacer paso Yo por aquí La verdad que Este caminata Que me eché Me dolía en todas Las espaldas Que había un dolor De espalda Bastante fuerte Quizás por la presión De tanto trabajo Creo yo Pero ahorita Que terminé De caminar Vieras que Bien liviano Me siento Bien relajado Pues Bien fresco Bien fresh Bien fresco Digo mi amigo Así es que mi amigo Esto fue todo por hoy Los miro en el siguiente video Y no olvides suscribirte Y deja tus comentarios Por acá Así es que Los miramos My friends Bye Y yo Sí Tens 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 C Tens Tense Tens Tens Te